Hola fanáticos y fanáticas de los videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mario Party 2 En esta casa nos toca el tablero de Orland Conviertas en hechiceros y embarquense en una aventura en un bosque encantado Oh, vamos para allá, disfrazate de Merlin, una mezcla de Merlin algo extraña con Harry Potter Vale, entonces como de costumbre, solo voy a ser yo Y a ver, donde coño está mi... vale Ay cabrón, mi libreta, mi libreta de apuntes A ver, mis contrincantes, vale, el día de hoy, bueno yo voy a ser Luigi Mis contrincantes van a ser Wario, Peach y el que quedó en último lugar en el tablero pasado, Mario Todos en difícil como ya es costumbre Y a ver, vamos a... bueno también como también es costumbre, 20 turnos y los bonus activado Así que Toad, ¿todo listo? Sí, vámonos a Orland Déjale subo Orland Madre mía, somos hechiceros Sí Ok Y bueno, este tablero, como pueden ver, es de este día, pero... oh oh, se hizo de noche Sí, este tablero es uno de mis favoritos Bueno, vamos a ver la explicación primero del tablero y ya te cuento un poquito mi experiencia con él A ver, hola Toad, hola a todos Este es Horrorland Estamos en un bosque encantado Eh, brujas y fantasmas habitan en este lugar, ¿no? Eh, da, 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 da Sí, aquí hay que dar la magia de la justicia, algo así Para mantener en paz el bosque, por decirlo de alguna manera Su objetivo esta vez, o en esta ocasión, o en este día Es derrotar al hechicero Bowser Derrotar a Bowser para convertirse en la superestrella de Orland Como es costumbre, déjenle bajo, porque estaba muy alto Tan alto que no escucho mi voz, o sea, ya os imagináis Vale, voy en tercero, maldita sea Primero va Wario En segundo va Peach En tercero Luigi Bueno, el señor Mario verde Y por último, el señor Mario rojo, como dice Goku Games Diez monedas para cada uno, muchas gracias Toad Y bueno, vamos La primera estrella está Eh, vale, vale, vale Ya sé dónde está esa estrella De hecho, ayer me dieron ganas de jugar en la noche Eh, Mario Party 2 O sea, no me dieron, no tenía ganas de grabar Tenía ganas simplemente de jugar Y dije, pues con el juego vamos a jugar a Orland Me dieron ganas de jugarlo Y sí, lo jugué Y afortunadamente Eh, tenía un respaldo De la partida, o sea, del emulador En plan Tenía un, un, un estado guardado Donde era antes de jugar el tablero Y Wario Vale, gracias Uy Tenía un estado de, antes de guardar Eh, antes de jugar a Orland, ¿no? Y digamos de que me vino muy bien Por el simple hecho de que Si no, lo hubiera cagado de una manera increíble Así de simple Porque ya lo había pasado Me lo pasé Y, y luego aparecieron varios acontecimientos Que si es posible Los veremos en este episodio, ¿vale? Eso sí, una cosa que puedo confirmar Simplemente Hay que pasarse los tableros, ¿vale? O sea, no hay que ganar los tableros Para que desbloquee al final El tablero de, el tablero bonus, ¿vale? El tablero de Bowser Que es el tablero extra en este, en este, en este juego, ¿vale? Solo hay un tablero extra En este caso es el de Bowser Y no hace falta, no hace falta Ganar todos los tableros para poder jugar este tablero No hace falta, ¿vale? Y nos toca Slot Carter B Este es el de... ¿What? Vale No, no, vale Vale, Slot Carter B Este ya lo hemos jugado Así que, let's go Voy a tirar esto para acá Que me anda estorbando ¡Uy! ¡Nuevo circuito! ¡Holy shit! Es que, es que madre mía Siempre nos tocaba El mismos ¡Ay, Dios bendito! Pero si este circuito es bien pinche largo Bueno, largo Largo dentro A su manera, ¿no? Pero más o menos es largo Quieras o no ¡Vamos, Luigi! Pisas ese acelerador ¡Acelera! Acelera, pero tampoco aceleras tanto, Luigi ¡Vamos! Lo bueno de las máquinas de esto O sea, es que siempre Nunca Nunca frenan O sea, no frena la máquina Y se dan, pues, se dan en los mojos ¿Qué quieren que os diga? ¡Y! ¡Y! ¡Vamos! ¡Ah, todavía falta una vuelta! ¡Holy shit! Es que se me hace eterno O sea ¡Dios mío! O sea, el circuito es jodidamente Es jodidamente largo ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pitch, pitch! ¡No, no! ¡Oh! ¡Uy! ¡Dios mío! Mario casi me gana ¡Uy! ¡Dios! Casi me gana Mario, cabrón Casi me gana Por no desacelerar En la última vuelta En la última curva ¡Holy shit! Casi pierdo A ver si con un poco de suerte Llego Y entro Vale Mario sí va a entrar Pero si yo no tengo suerte Con el dado Pues me jodo ¿Vale? Porque digamos de que para pasar Hay que pagar la tomb En día Ojo Hay que hacerlo en el día Porque pasa algo extraño Cuando es de noche Ahorita lo voy a ver Hijo de puta Wario Wario cabrón Está al lado Está al lado de la estrella O sea Sí, ya Wario se lleva la estrella Definitivamente Yo lo dudo bastante ¿Vale? ¿Por qué te fuiste para allá, Peach? Bueno Vale Pensé que se iba Iba a ser que el Mister A Y la persiga Lo malo es que Que es de noche Y no voy a poder ir a por la estrella Lamentablemente Porque cuando es de noche Por algún extraño motivo Womp Se hace piedra La cosa más lógica de este mundo ¿Qué quieren que os diga? Pero bueno Afortunadamente Eso sí Estoy con Boo Y puedo robarle monedas a Wario Para que así Él no pueda robar la estrella Vamos Boo Róbale monedas A esa perra A ese desgraciado A Wario Vale Seis monedas Si Si no gana el siguiente minijuego No compra estrella Por lo cual Bueno Tengo que asegurar eso Vale Va Mario Y a ver Holy shit Todo el mundo estamos tirando 10 Bueno Más o menos Yo no tiré 10 ¿Verdad? No, no Ni de coña tiré 10 Lo malo eso sí Es que Mario se acerca Donde está Boo Y eso no me gusta nada Porque también Él va a robar monedas A mí Porque estoy en primer lugar Claro Me canto A ver Nos toca La batalla a Island Avatar Isla ¿Este cuál era? Ale Que hay que empujar ¿No? Sí Hay que ir igual Vale Mi objetivo Devotar a Wario No hay que dejar que gane Para Bueno Si gana Se compra la estrella No sé qué mierda Está pasando Oh Vale Mario Bueno Bien hecho Mario Eres mi socio O eso creo Oh shit Vamos Bien Casi me caigo Cabrón Si no Si hubiera fallado Su último golpe Mario me hubiera ganado Otra vez Madre mía Perfecto Bien Así Wario No va a poder Comprar su estrella Oh Pobre Wario Aquí quién sabe Es que Es que donde está La primera estrella Es la más cabrona De todas Porque A fuerzas Tienes que entrar allí Siendo de noche O sea Siendo de día Quiero decir Siendo de noche Como pueden ver No se puede acceder De ninguna manera Por lo cual es un poco jodido Y bueno Una cosa que por si alguien se pregunta Cada Cuánto es el intervalo De día y noche En este tablero Es de cada tres turnos Se vuelve de día O de noche ¿Vale? ¿Y qué va a agarrar Wario? Un cofre Oh Quiere robar algo a alguien God Iron Pam Vale Va a robarle algo a alguien Tengo que recordar Que Wario tiene cofre Porque para no comprar un ítem O agarrar un ítem Muy bueno ¿Vale? Si es que caigo en espacio De mi juego ¿No? Creo que nunca sabe A ver Estoy con un poco de suerte Bueno Bueno Sí No está mal No está mal ¿Por qué? Porque ahora Mario No me va a robar monedas Bueno Bueno No importa A ver Vale Yo estoy con Estamos los Mario Brothers Contra esos desgraciados Sky Pilot Por favor Que yo conduzca Por favor Bien Oh sí nena Oh sí Vámonos Es que O sea Es que es muy tedioso Darle lo de las alas Ya me tocó una vez Y madre mía O sea Es que la máquina Más pendeja Que la chingada O sea Es que Es que no Os lo podéis imaginar La máquina Es más tonta Pero vamos Sin diferencia alguna Y a ver Aquí hay que hacerlo Más o menos así Güey Para agarrar Ambos turbos Y agarrarle Una Una gran ventaja A esos idiotas Y es así Si ya tienes Más o menos Controlado Más o menos Uy por dios No vi esa bala de cañón Lo vi en mi último momento Oh yeah A ver Ahora hay que hacerlo Más o menos así Y ya está Ahora la izquierda Y bueno Ya tenemos Una gran gran ventaja Respecto a estos Dos idiotas Que se fueron A empotrar Contra el muro O sea Si los turbos Están Están en una posición Que dices Madre mía ¿Cómo puedo fallar esto? Es muy sencillo Es muy sencillo Agarrar todos los turbos De hecho Agarré todos los turbos Como pueden ver Y ni siquiera Y ni siquiera Me pegó una bala de cañón O sea Miren eso Que gran diferencia Les llevé a esos dos Wow Brutal Bien Mario Lame mi traseo No No por favor Mario No 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 hagas esto En cámara no Ok a ver Me encanta Me encanta la música De Orla Es simplemente Perfecta Por el lado izquierdo Está Mr. Ai Y está ¿Cómo se llama este? Un Bueno No se llama Magikupa Bueno Si Es Magikupa ¿No? Bueno Yo siempre la he conocido Como Magikupa Por lo cual Pues ya está Vale No puedo acceder Por aquí Sinceramente No me apetece pagar Para que te muevas Desgraciado Eso sí Espero Mario Que te largues de allá Espero Si te largas No No se va a quedar Un espacio Mierda Ah Que putada No De 7 turno Mario Me va a robar monedas Fuck Que mal Voy a ver File Relay File Relay Este cual era Ah Vale Vale La carrera Vale Yo estoy con esto Este Estos dos idiotas Vamos Vamos Luigi Vamos Corre Ahora Sin caerme Pero Haciéndolo lo más rápido posible Ahí estamos Vamos Corre Mario Corre You can do it Mario imbécil Que no te caigas Para que vas tan rápido Joder Madre mía Vamos Wario Vamos Wario No me decepciones Wario Eso es todo No Wario pendejo Vamos Corre Wario Corre Corre Dios mío O sea No puedo creerlo Que lenta y vapilla O sea Incluso nos caímos Dos veces O sea Bueno Mario y Wario Se cayeron Uno cada una vez Y aún así No nos alcanzaron Eso sí Cabe mencionar Que fue porque Mario O sea Pitch se encontró Contra Mario Y bueno Quieras o no Desperdició Un poco de su tiempo Espera un momento Wario va a caer en el banco ¿Verdad? Ah no No Parece que tenía Un 4 O algo así Vale Hay 25 monedas Oh De día Thank you very much Wario Thank you very much A ver Eso sí Ahora estos dos idiotas Bueno Pitch va sobre todo Va a tratar de entrar A donde está la estrella A ver si con un poco de suerte No llega Sería bueno Y a ver ¿Dónde estoy yo? Estoy hasta aquí Holy shit Ah Venga colega Quería Estoy pensando en agarrar El transporte de Mr. I ¿Qué quieren que os diga? En plan para alargarme a Al inicio más rápido ¿Saben? Creo que lo voy a hacer Es que yo creo que es mejor ¿No cree? Bueno ya veré Ya veré Ya veré Nos toca cuál Crane Game ¿Quién es el que está en la máquina? O sea ¿Quién está tirado? Uy Yo soy la máquina Holy shit Oh man De hecho este lo jugué ayer Creo Lo jugué ayer En Mystery Land O lo jugué Cuando yo no estaba grabando Creo que lo jugué Cuando yo no estaba grabando Porque Me tocaron algunos minijuegos En los cuales Yo no era O sea Yo siempre era el que estaba Por ejemplo En este caso Tirado Y en este caso Esta es la ocasión ¿No? Siempre estaba en plan Allá Allá tirado Con lo cual Pues ya os digo yo Vamos bitch No Se va a caer Se va a caer Se va a caer Oh Hija de perra tío Primero voy a ir por el tiempo No me jodan Es neta wey Es neta esto Luigi idiota Eres un irretrasado mental A ver Es que madre mía O sea Si yo le di perfecto Wey No me jodas Luigi En serio En serio Es neta esto Luigi O sea Eres imbécil Lo que te pasa Vale Bien No voy a poder Conseguir a todos Así de simple Como veo la cosa O como está la cosa Vale ¿Qué? ¿Cómo alguien Puede explicar eso Luigi? O sea Luigi Eres idiota ¿Qué te pasa? O sea Otra vez ¿Verdad? No O sea Yo perdí esto Por lo cual Vamos En 15 segundos No los agarro Ni de coña Y de hecho Miren eso O sea ¿Qué es esa perspectiva Del juego? Venga colega ¿Qué? ¿Qué puta perspectiva Más asquerosa Wey? Así de simple ¿Qué asquerosa Perspectiva es esta? O sea Yo estoy 100% seguro De que estaba encima Del puto reloj Y luego no es así ¿Verdad? O sea No es Es que no me lo puedo creer Wey Es que no me lo puedo creer ¿Qué mierda es esa? O sea Yo estaba abajo Del pinche O sea Tanto de Peach Como del reloj De 20 Como de Mario Así de simple Os lo digo Yo estaba debajo De ellos Pero no El duelo No lo agarra O sea El puto juego asqueroso No lo quiere agarrar Lleva la chingada Coño Eh No llega ¿Verdad? No si llega por uno Oh Bitch Ah Sí Aunque entre Bueno Tiene que pasar un milagro Para que pueda Para que pueda conseguir eso La estrella quiero decir A ver Perfecto Un 10 A ver Primero que nada Quiero ver el mapa Mister Eye A ver 3 4 5 6 7 8 9 10 Happening Y a ver ¿Dónde? Está por acá ¿No? Sí A ver 3 4 5 6 Oh Claro Vámonos Para acá Sí Podría haber ganado Un Happening No te digo que no Pero es que Ah Ahí está la cosa No Mierda Conté mal ¿Verdad? Ah Hijo Pensé que Es que yo Ah De haber sabido Que no contaba El pinche O sea Yo pensé Que contaba El bloque Donde nos íbamos A poner Pero no cuenta A la madre Cabrón No me jodas Me hubiera venido Perfecto Venir a ir Al Happening Tío Así de simple Más fácil El puto Happening Madre mía